La acusación del propio fiscal Ramiro González contra Alberto Fernández en la causa de violencia de género. No es un fundamento sobre los pedidos de competencia diciendo, bueno, tiene que quedarse en Comadropi porque a mí se me ocurre. Tiene que quedarse por las razones y los fundamentos que acaba de publicar el fiscal Ramiro González, que arrancan desde 2016 hasta ahora mismo y que tienen esta consideración. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Luis. Si te parece, leemos los párrafos más salientes. Dice, no puede dejar de reiterarse que más allá de las calificaciones legales que eventualmente corresponde asignar de un modo definitivo a los hechos objeto del proceso, estos surgen de un relato que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica. Esto es clave en relación a lo que decías y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Estas características que aparecen ya identificadas con bastante claridad desde el inicio imponen un comportamiento prudente a la hora de definir la intervención del juez que habrá de intervenir en razón del territorio, pues justamente el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse de momento a un enclave geográfico único y determinado. ¿Qué es lo que está diciendo este dictamen? Esto último es clave. Esto último es clave, que los hechos son continuos, que arrancan en el 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no cesan hasta el 2023 y que no se circunscriben a un lugar determinado como puede ser la Residencia Oficial de Olivos. Bueno, a mí me parece esto que fue un poco ignorado. Claro, yo digo, hay estilos y estilos, si querés poner chicas voluptuosas todo el tiempo, hacelo. Pero esto es fundamental para la causa. Total. El fiscal está diciendo, había asimetría de poder. Abuso de poder. Abuso de poder. Establece la gravedad del delito. Establece la gravedad del delito. Si fueras el concreto de olivos, sería un delito reducido. Si es una continuidad, un delito continuo que comenzó mucho antes, el delito o la serie delictiva está mucho más agravada. No es una buena noticia esto para alguna de las personas que van a ser citadas como testigos en la rueda que empieza el jueves, sobre todo María Cantero. Porque si hay un delito continuado, la figura del incumplimiento es mucho más notoria, notable y palpable que si es el delito consumado en un solo acto, como por ejemplo un robo. Este es un tema, no es una muy buena noticia, ni para el médico, ni para el intendente de la Quinta de Olivos, ni para la secretaria María Cantero, salvo que algunas de estas personas estén decididas a prender absolutamente el ventilador. Bueno, tiene más datos, Camila, sobre esto que estamos hablando. Que no es... Después del ruido, y que no, que Tamara Petinato, que esto, que la otra chica, que no, que viene, que dice que no me pasen los videos, por favor, ahora vamos a hablar de eso. Pero acá lo importante es que el fiscal dice, voy a ir para un lado, y muy probablemente el juez diga, y yo quiero mantener la competencia también en Comodoro Pi, ¿no Camila? Sí, efectivamente, porque además el fiscal cita jurisprudencia, que habla de que cuando no se puede determinar temporalmente o territorialmente, con exactitud, en una instancia muy preliminar de la investigación, debe quedar en el juzgado federal. Cita jurisprudencia al respecto, por ejemplo, Jardín Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, esto es técnico, pero para que se entienda cuál es la profundidad a la que haya ido, Ramiro González, el fiscal, profundidad que no le asigna al pedido de la defensa de Alberto Fernández, porque en realidad arranca toda su justificación, básicamente diciendo, se adelantaron, la verdad se adelantaron, dice que todavía no hay, que incluso el pedido de Alberto Fernández no es suficientemente profundo como para analizar las razones que ofrece la defensa, en este caso Silvina Carrera, la abogada de Alberto. Ahora vamos a analizar el pedido de Alberto Fernández, que de veras, ¿no? O sea, yo acá está Diego Santilli, podemos hablar con él, yo me acuerdo cuando Diego Santilli dijo alguna vez, está en Hernania, porque estaba en Narnia a Alberto Fernández, y sí, ahí, nunca se fue. O sea, su gran preocupación, yo entiendo que esté preocupado por la familia. Perdón, perdón. Bueno, claro. Y no puede salir de ahí. Yo entiendo que esté preocupado por la familia. Ahora, que se defienda, que lo están acusando, se defienda si tiene con qué defender, que lo están acusando de violencia de género, con lesiones graves, con lesiones graves y amenazas coactivas. Graves, doblemente agravadas, abuso de poder y de autoridad y amenazas coactivas. Pero de nuevo, volvamos a los fundamentos de Ramiro González, Efilcal, para decir, las competencias tienen que seguir en Comodoro Pi. Revés tremendo en el medio de la causa. A ver, señalemos lo más importante, por favor. Efectivamente, tal como observará vuestra señoría, también el pasado 14 de agosto. Dale, Marina. Sí, te ayudo. También el pasado 14 de agosto se ordenaron una serie de medidas, varias, dependiente producción, tendientes a corroborar los aspectos de aquel incipiente objeto de la causa y que abarcan un amplio espectro temporal. Las medidas que involucran llamadas entrantes y salientes o ciertos aspectos médicos relativos a la víctima. Y también otras tantas, justamente, destinadas a establecer circunstancias de contexto, modo, tiempo y lugar. Ver testimoniales ordenadas respecto de Miriam Yáñez Verdugo, que es la mamá de Fabiola Yáñez, Sofía Pachi, Daniel Rodríguez, el intendente de Olivos, quien lo era, Federico Saavedra, el jefe de la Unidad Médica Presidencial en ese entonces. Información acerca de la existencia de videos de seguridad de la Quinta de Olivos, entre otras. Acá la clave es la palabra contexto, ¿no? Modo, tiempo y lugar. Acá están, acá están, Esteban, anticipando lo que va a hacer el fiscal, nada más y nada menos. Sí, y hay otro punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa con Sofía Pachi? Hay un tema importante con Sofía Pachi. Pero, espera, espera. Sí, Sofía Pachi forma parte de la querella y denuncia a Alberto Fernández. Este es un punto que todavía no se contó. Sofía Pachi dice que fue coaccionada a tener sexo con el entonces presidente de la Nación. No hablo de relaciones sexuales porque serían consentidas. Si fue coaccionada, fue víctima de acoso, sí o no. Y si Sofía Pachi, que por lo que tengo entendido, Camila me corregirá, hasta las últimas horas no se había notificado todavía. Pasa a ser creyente y dice, no, este hombre a mí me acosó. Hay otra versión también sobre la declaración de Pachi. Está la posibilidad también de que, recordemos que la relación entre Sofía Pachi y Fabiola Yañez termina pésima. Pésima. Muy, pero muy mal. Totalmente. Es más, hay personas que la trataron durante la fiesta de Olivos y la causa de Olivos y amigas de ella, por ejemplo, que hablan de que en ese momento era incontrolable. Si hablaba en ese momento, al conocer tantas intimidades y partes de la relación privada de Alberto Fernández y Fabiola Yañez, en ese momento hubiese sido una catástrofe. Casi 80 ingresos a Olivos. Pero hoy en concreto, ¿qué hay? Hoy concretamente todavía no tiene una citación formal con fecha y hora, pero dicen algunas fuentes judiciales que se, digamos, preventivamente habló con algunos miembros de la Fiscalía y avisó que acaba de ser mamá. Esto es lo que dicen, no lo doy por confirmado que haya sido mamá. Habría sido mamá de una nena hace muy poco tiempo, razón por la cual dice, si voy a declarar, tengo que dejar pasar tiempo. Ahora, Pablo, el tema de nuevo acá es la acusación de abuso y de violencia de género, ¿no? Porque si no, no. Y el fiscal, de nuevo, está diciendo, che, yo tengo que ir hasta acá porque hay nueve hechos que demuestran, le estamos creyendo, Fabiola Yañez, no digo que es una santa, le estamos creyendo, y demuestran que efectivamente Alberto Fernández le pegó, ejerció violencia psicológica y que fue una relación asimétrica de 2016 hasta hace cinco minutos, Pablo. Bueno, sí, lo cual constituye casi un muestrario del Código Penal, lo que podría ser susceptible de tener como protagonista a Alberto Fernández, es muy paradójico. Es una cuestión de que los hechos ocurrieron en lugares donde se violó el decoro, toda ética básica. O sea, sacale lo que Pablo Baca muy bien llama en Clarín la porno política, sacale el costado, si querés, del estrépito, que no nos raguemos la vestidura, pasa en todas las sociedades, Estados Unidos, en cualquier ciudad, en cualquier sociedad, en cualquier país que un presidente esté involucrado en este tipo de cosas, o un expresidente. Ahora, es cierto, hay un delito de violencia de género con delitos probables, colaterales, muy graves, que en concurso, sumatoria, lo pone en una situación muy delicada. A un hombre que hasta hace 10 minutos decía, se jactaba, no de haber hecho un buen gobierno, de que no tenía denuncias por corrupción. Se habla de hasta 15 años, los penalistas coinciden en que en esa concurrencia de delitos podría caberle una pena de hasta 15 años. Un detalle sobre lo que declaró el fiscal, es importante que él dice, hasta que se determine explícitamente, específicamente, el objeto procesal. Es decir, todavía no sabemos si se van a incluir más hechos, le hablo por las penas. O sea, todavía hay una investigación muy preliminar, pasa que está obviamente a la luz del día, todo el mundo, todo el planeta hablando de esto, todo el planeta argentino hablando de esto, obviamente va más rápido, pero todavía no están determinados exactamente los hechos. Podrían incorporarse o algunos... O, exacto, o a favor de, digamos, indubio, prorreo, o podrían quitarse, digamos, agregarse o quitarse en esa idea correlativa. ¿Y en qué consiste el contraataque del nuevo Alberto indignado, con las eventuales publicaciones, videos y fotos? Camila, contanos, dale. Bueno, hubo claramente una semana en la que lo vimos más agazapado a la defensa, yendo mucho a la fiscalía también a ver la declaración de Fabiola Yáñez, y hoy hubo varias, digamos, contraataques por parte de Silvina Carreira. Por un lado, la devolución de las pertenencias. Esto es un tema clave por la preocupación del teléfono. ¿Qué razón? Bueno, por ahora no va a haber una respuesta. Lo que pidió es que se le devuelva tanto su teléfono como todo lo que estaba adentro del departamento. Se supone que se llevaron un pendrive y algunos otros dispositivos electrónicos. La opinión de la fiscalía, podríamos decir, nos cuentan fuentes cercanas, es que hay que devolverlo porque la hipótesis con la que se extrajo ese dispositivo ya no existe. Que era que la continuó contactando después de la orden del juzgado, que dijo no podés contactar más con Fabiola. Claro, que es la prohibición de contacto. Bueno, ya la propia querella dijo no se contactó después de las 19 horas, que fue en el momento en el que se le notificó a Alberto Fernández, fiacientemente a las 19.45, pero está pidiendo la devolución. ¿Qué dicen cerca del juzgado? Todavía no vamos a tomar una definición al respecto. Porque está pendiente además un pedido del fiscal Rívolo para utilizarlo para la causa segura. Pero esto es clarito. Alberto Fernández dice, viste que me quitaron el teléfono, entonces supondrá que algún gil, una gila, no hay problema de género acá, dirá, ah, entonces es inocente, porque si le quitaron el teléfono y si lo tuvieron, ¿qué devolver? Pero no, pero que se entere, con todo respeto a Alberto Fernández, que la sociedad, se estando cuenta de lo que está pasando, puede diferenciar el yo de lo que pasa realmente. Y lo que pasa realmente es una fuerte acusación y sospecha de violencia de género, con agresión física y lesiones gravísimas. ¿Quieren una prueba de lo que piensa la sociedad? Lucas Romero, buenas noches. Contanos un poco de qué se trata esta nube de palabras, por favor. Buenas noches, Luis. Mirá, es curioso porque justo... ¡Ufa! Hace tres años atrás, en agosto también, pero del 2021, ocurría la famosa difusión de la foto de Olivos y después del video de Olivos. Hicimos el mismo ejercicio, le hicimos una pregunta abierta a la gente, que nos comente cuál es la palabra con la cual definiría su sentimiento frente a esa imagen. En aquel entonces, las dos palabras más mencionadas fueron bronca e indignación. Pero en este caso, indignación aparece en segundo lugar, pero la palabra más mencionada es asco. Son sentimientos negativos, la mayoría son sentimientos negativos los que prevalecen. Qué fuerte la palabra, obviamente, por si no se entiende, ¿no? La palabra asco. Hay una diferencia entre bronca e indignación, que es una reacción negativa frente a una situación de injusticia, de un acto incorrecto, indebido. Asco es una respuesta emocional más visceral, más física. Es la reacción emocional frente a algo sucio y desagradable. ¿Y las demás palabras que siguen, perdón, en la nube? Y después aparece nada, que es una respuesta que se concentra entre los votantes del oficialismo, del peronismo. Ah, ¿me estás jodiendo? ¿Hay gente que dice nada? Sí, mayormente votantes... Como si estuviera hablando, bueno, hablemos, toma un café, nada. Es una reacción en defensa propia, si se quiere, de esos votantes que se sienten afectados por su pertenencia al espacio que lideró Alberto Fernández y que reaccionan de esta forma. Pero en términos generales, Luis, la mayoría son palabras que definen sentimientos muy buenos. Y peronismo está en el mismo lugar del buen. Sí, Luis, yo linkeo... ¿Cómo te va, Lucas? Yo linkeo esto, ayer lo hacíamos, porque lo tenía aquí en el programa a Facundo Nehansky. Linkeo los dos trabajos. Y ayer mostrábamos la placa de Lucas. Y lo linkeaba con otro dato, Lucas. Sí. Que es que Facundo pregunta qué grado de encubrimiento o de ocultamiento o de justificación, elabora el peronismo sobre este tipo, no solo sobre el de Alberto Fernández, sobre los casos de este tipo, de violencia de género. Y le da una responsabilidad enorme al peronismo. Al peronismo. Buenas noches, Luis. Yo quiero agregar algo en referencia a lo que estaban diciendo. Es tan asqueroso, de tanta vergüenza, que Alberto Fernández es el colorario de estos 14 años de kirnerismo donde degradaron la educación, degradaron el valor del trabajo, degradaron los sistemas de seguridad. Y lo hicieron a la luz del día, no sé si me entendés. Y degradaron las instituciones, porque en definitiva, el sillón de Rivadavia es la institución de la República Argentina donde un presidente tiene que gobernar. Después te puede gustar o no te puede gustar. Puedes estar a favor o puedes estar en contra. Los videos de Alberto en el despacho, ¿hay que ponerlo al aire, Diego? ¿Sí o no? ¿Cómo? Los videos de Alberto en el despacho presidencial, ¿hay que ponerlo al aire o no? Eso es una persona pública. Y en un lugar público. Lo que vos no podés hacer, lo que no podés llevar a ese nivel de degradación a las instituciones de la República Argentina. Pero esto no es de hoy. Esto es el colorario, si vos me preguntás. Y la violencia, porque en definitiva marca la violencia. Genera violencia, ¿no? Genera violencia. Y la violencia que ejerce un presidente sobre lo que estás viendo. Entonces yo lo que te digo es, es dramático para nosotros como argentinos, es dramático como ser humano, te da vergüenza y obviamente te da asco. Ahora, en esas palabras, esto es el colorario, vuelvo a decirte. Son 16 años de kirchnerismo en donde se fueron rompiendo sistemáticamente barreras de destrucción y destrucción y destrucción constante. Porque... Perdón. A ver, ¿qué pasa? Diego, y se fueron armando barreras de encubrimiento, de protección... Con relato. De disimulo, porque, digamos... Y eso lo percibe la sociedad. A ver, pero... Alperovich, Spinoza... Pero, digamos, hay como un modus operandi frente a este tipo de hechos. Los 30 chicos de los chicos grandes de la Cámpora que fueron todos sospechados que lo tuvieron que meter dentro de un protocolo especial. Pero entonces, cuando vos empezás a ver cosas, digo, batallón militante, entonces, está sobre la minoría que delinque, en vez de defender a la mayoría que quiere vivir en paz. La lucha contra los violentos, solo para un segmento, no para todos. Es para todos. Bueno, ahí dice una clave que también es interesante hablarlo con Lucas, ¿no? Cuando aparece la palabra asco o estas palabras de indignación que vos ponías, me parece que hay otro elemento que es el cinismo, la doble vara, y el ser la negación de todo aquello que predicaste, ¿no? Porque es, me parece, como una suerte de puñalada en el corazón del relato. Yo comparto lo que dice Santilli, ¿eh? No desliga a la mayoría de la sociedad esto que pasó con Alberto Fernández, que las otras agachadas mentiras, hipocresía política. Y fíjense ustedes, Lucas, me dijeron que hay un cuadro, le pregunta a la gente al frente de todos. O sea, lo que hacés vos, Lucas, es decir, ¿vos votaste a Unión por la Patria al frente de todos? Claro, sí. Bueno, ¿me decís qué pensás de la acusación que acaba de caer sobre Alberto Fernández? ¿Y esto es lo que responde? Claro, ahí aparece, fíjense, concentradas las respuestas nada, que son la principal reacción que tiene buena parte de esos votantes, pero aún así, siendo votantes del frente de todos, votantes de Sergio Massa en el ballotage, fíjense que son palabras mayormente negativas, que creo que terminan transmitiendo que hay también un sentimiento de vulneración sobre esa facultad de delegación de representación que otorgan los votantes a sus dirigentes. A ver, me hablás en español, por favor, facultad de delegación de la ley. Esto ocurre en un contexto, por ejemplo, donde pocos meses atrás teníamos la foto y los videos o las imágenes de Insaurralde en un yate paseando por el mar Mediterráneo. Y cuando todos decíamos que no tenían pacto electoral, eso, por ahí venía con dilex. Permíteme, permíteme. Pero es otra cosa, este es el presidente. Lucas, Lucas, el pacto electoral, también esto de endosar, por ejemplo, el que votó Alberto por indicación de Cristina, el previsible ese, es de mucho votante propio que dijo así. Es Echarri cuando dice la responsabilidad de Cristina y cuando dice, y bueno, la verdad fingimos demencia, sabíamos lo que era Echarri, es previsible. Este es el hipócrita de Echarri, le dice, no, Alberto, qué gran jugada la Cristina. Che, Alberto, tiene todo lo que tiene que tener, es así, es así, pa, pa, pa. Y después dice, no, era una porquería. Vendieron un estadista, vendieron un moderado, era un chanta, un golpeador y un corrupto. Pero muchos vendieron, insisto, moderado, estadista, un hombre de diálogo, un hombre de la política, ¿sí? Y lo único que hizo cuando llegó al poder es tratar de repartir contratos para salir con señoritas. Sí, esta es... Y como decís vos... Era el presidente, ¿no? Era el presidente. No, por eso, yo no minimizo lo de Insaurralde. No, claro. Pero, no es lo mismo, el presidente que un intendente en ese momento, jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No minimizo lo de Insaurralde. Perdón, una pequeña autorreferencia, porque ahora está arriba de nuevo. Yo jamás dije que Alberto era un moderado, ni jamás dije que era Mandela. No lo dije por Bolívar. No, no, ya sé, ya lo sé. Pero se lo digo a todos cada tanto, porque si no te lo tenés que aplicar a uno, al otro. Ahora aprovecho que hay gente masiva. Jamás... Lo que hicieron fue ponerme un zócalo falso a la fuerte crítica que le estaba haciendo Alberto Fernández. Les mando un besito a todos. Ahora vamos de nuevo. Tienes razón, Esteban. Es el presidente, no es... No, pero además coincidirá, Luis, que se vendió un hombre, un moderado, un tipo que sabe de la política. Sí, porque estamos cansados de los CEO de Macri, ¿o no? Era Superman. Lo vendieron como Superman, ¿te acordás? Una revista, ¿no? Le puso Superman. Ah, sí. Un gran amigo escribió una nota que dijo que era Churchill alrededor de Macri. Sí, exactamente. Ahí también hay un aspecto que es peligroso para el peronismo, que es el sentimiento de defraudación que pueden sentir muchos de los votantes del peronismo. Sobre todo los más jóvenes. Y sobre todo porque en algún punto estas referencias que hacía Cristina de las sospechas de esta situación cuando decía, yo puedo mostrar mi teléfono, le recae ahora en la responsabilidad de decir, vos sabías de esta situación y no nos avisaste que ocurrían. Es decir, me parece que esto que le ocurrió a Alberto Fernández termina siendo un aspecto que fuerza al peronismo a tener que revisar su pasado reciente. ¿Qué imágenes? Es decir, ¿cuánto cayó la imagen de Alberto respecto al final de su mandato? No, ahí tenemos en cuadro algunas imágenes, ¿no? No tenemos en este estudio en particular la imagen de Alberto Fernández terminó. Y el impacto sobre Cristina también. Pero tenés de Milay. Alberto Fernández terminó con una imagen positiva inferior al 15%. O sea, ya era para el peronismo un pasivo tóxico. 8.2, la positiva, o sea, 90% de imagen negativa. ¿Pero qué imágenes de dirigentes tenés ahora a propósito del contexto político? No, a ver, esta es la imagen que nosotros tenemos de Javier Milay, 41,42 positiva, 52 negativa. El presidente viene teniendo en los últimos tres meses un proceso de deterioro de su imagen. Los primeros seis meses fueron seis meses de cierta... Los primeros seis meses de gobierno fueron seis meses de cierta estabilidad. Incluso mayo fue un momento de recuperación de la composición de imagen. Junio, julio y agosto fueron meses de deterioro, de descomposición de esa imagen. Probablemente porque el gobierno no está logrando encontrar esa recuperación económica que el presidente presagiaba después de marzo y abril como meses complicados. Bueno, al gobierno, déjame decirte, esto que está pasando con Alberto y otras cosas, lo favorece mucho, ¿eh? Porque reafirma el discurso anticasta, que son todo lo mismo. Y si vos querés un ejemplo, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, mirá, hubo un Martín Fierro digital, ¿no? Y habló, creo que... No, no creo. Alguien a quien le dicen, Daniel, es Pasarini, le dicen el gordo Dan. Y se ganó el Martín Fierro de... Perdón, ¿eh? No lo seguí con detenimiento. No sé qué cosa. ¿Lo ponés, por favor? Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a Aptra. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar a mis amigos que me acompañan desde hace años en la red social más tóxica y la peor cloaca de Argentina. Quiero dar también las gracias fundamentalmente al doctor Alberto Ángel Fernández por destruir al kirchnerismo. Un agradecimiento muy grande para Fopea, para los cucas en general, que sin ellos esto no hubiese sido posible. Y para Belén, que es el amor de mi vida y que me acompaña cada minuto, cada segundo de mi vida. Y tengo la dicha de poder decir que me caso con ella dentro de un mes. Así que... Te amo, hermosa. Esto también es para vos. Bueno, no era para tanto, pero es cierto que este comportamiento le hizo, entre otras cosas, que ganar a Milay Santilli. Es análisis político para mí, ¿no? Bueno, definitivamente, cuando en una sociedad los valores centrales sobre los cuales vos peleás como papá, como mamá, como familia, no se llevan adelante. Y todo lo que la sociedad se harta, se cansa, acá tenés el asco, acá tenés el colorario, el final de lo que venía sucediendo, termina eligiendo a alguien por fuera de la política para ir a avanzar sobre esos temas. Y te quiero agregar algo, porque no es un tema menor. O sea, el hijo es laburante. Llamado el hijo del peronista que va a laburar. Digo, ¿sabés qué quiere el papá y la mamá que va a laburar? Que el hijo aprenda para poder tener una mejor oportunidad que la que tuvo él. ¿Sabés qué quiere? Que cuando va a laburar a las 5 de la mañana, se va a tomar el colectivo, no lo chorén, no lo maten. Bueno, todas esas cosas no se las resolvió. Todo lo contrario. Se las agravó a la enésima potencia. Y eso es lo que ves ahora. Cuando vos ves que cuando vos no podías ir a despedir a tus deudos, cuando vos tenías los 90.000 comercios que cerraron, los problemas de la pandemia, a la luz del día, tenías una fiesta en Olivos y tenías... El peronismo se quedó sin argumento. El peronismo se quedó sin argumento. Se transformó en puro relato. El peronismo se chocó con la realidad. Navegaba en aguas bravías. Hoy las aguas son la realidad. Y se está hundiendo en la realidad. Esto es la verdad del peronismo. La justicia social no nos llevó lamentablemente a nada. Por cada necesidad nace un derecho. Tampoco. Se enamoraron tanto de los pobres que lo multiplicaron. Lamentablemente es la realidad. Hoy en Argentina, casi 7 de cada 10 pibes se cagan de hambre. Es un fracaso en toda la línea. Y también es un fracaso el discurso de... Nosotros somos los dueños del Estado y hacemos cualquier cosa. Por eso hace tanto ruido los aumentos que se dieron los senadores y del que ahora dicen van a retroceder. Marina. Bueno, seguramente...